bienvenidos y bienvenidas a platicandito con un espacio de entrevistas y análisis voces de nicaragua y el mundo el periodismo independiente de nicaragua está bajo ataque bajo el ataque represivo del orteguismo hay una escalada represiva que tiene como uno de sus propósitos callar las voces independientes bienvenidos a platicandito el día de hoy estaremos abordando este tema con dos colegas nicaragüenses bienvenida Tamara bienvenido Héctor nuevamente aquí en platicandito pero el periodismo a pesar que ha sido perseguido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pues los colegas y las colegas han demostrado su compromiso con el ejercicio de la profesión las dictaduras caen y el periodismo siempre queda sobre esto vamos a estar hablando con Patricia Orozco ella es ex directora del programa Onda Local hoy un medio multimedia y directora de Agenda Propia y Miguel Mendoza el periodista y cronista deportivo bienvenidos a los dos a platicandito gracias por acompañarnos buenos días buenas mañanitas como decimos nosotros en Agenda Propia gracias Héctor por estar en Platicandito gracias Héctor y gracias Tamara muchas gracias de nuevo Patricia muchas gracias Miguel por estar con nosotros hay una escalada hay una embestida represiva contra el periodismo independiente ¿qué hay detrás? el periodismo independiente esta no es la primera embestida esta embestida incluso va antes de 2018 cuando muchos colegas y muchas colegas tuvieron que dejar de ejercer la profesión por un asunto de posibilidades económicas y luego de 2018 para acá han venido varias embestidas por eso hablamos de una nueva embestida que busca acallar a la prensa independiente bueno yo aparte de todo lo que dice Patricia yo tengo que agregar es la el manejo que le está haciendo la dictadura para según ellos dejar al descubierto los grupos que financian a la prensa independiente en primer lugar eso no es un delito porque se hacen talleres se profesionaliza incluso hay gente del gobierno trabajadores hasta del sistema judicial que se han profesionalizado por medio de financiamiento de ONG que no era perseguido era algo legal Cristiana ha dicho que ella año con año mostraba el resumen financiero o sea que él la dictadura sus funcionarios sus instituciones sabía cómo estaba manejándose esto y qué es lo que quieren hacer creer o que la gente diga hoy había una fuente de financiamiento esta gente ocupaba ese dinero para hablar del supuesto golpe que ellos se le han creído no sé hasta qué punto y que la opinión pública cambie la credibilidad o la idea que hay alrededor de la prensa independiente creo que ese es otro factor el primero ahorita es la persecución para Cristiana y el segundo es desmontar el trabajo tan importante y afectar la credibilidad que es el periodismo que creo que en vez de lograrlo más bien están incentivando para que la población tenga una idea más grande sobre la prensa independiente vinculado a lo que decía Miguel sobre el tema de las capacitaciones parte del trabajo de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro que cerró en febrero pasado era promover un periodismo de calidad a través de capacitaciones el compromiso con la democracia también yo les pregunto ¿es delito patrocinar o financiar proyectos de comunicación? nunca lo ha sido y siempre ha existido alguna colaboración de gente altruista de organizaciones internacionales de personas particulares que creen en el poder de los medios de comunicación y ahí ha estado ese apoyo más chiquito en algunos casos un poquito más grande en otros buscando cómo contribuir a que el medio de comunicación funcione esto se vuelve más relevante en el contexto actual por el tema de la comunicación digital donde un alto porcentaje de medios de comunicación además de usar las vías tradicionales usan la comunicación digital para entenderse con sus beneficiarios para entenderse con la gente sobre todo y que la gente cuente las situaciones que están atravesando entonces yo creo que nunca ha sido un delito ni debe serlo así como hay grupos que ayudan a distintos sectores de población con X objetivo también es válido que la prensa recoja recaude el fondo para mejorar su trabajo para informar de mejor forma y para mejorar técnicamente también es que si señalamos de delito el el profesionalizar a la prensa independiente también tenemos que declarar que es un delito las becas que funcionan para todos los ciudadanos o sea que un doctor se vaya a profesionalizar por una beca que un profesor que un abogado que un doctor que se gane una beca que vaya a estudiar a Estados Unidos que se vaya a Alemania o el montón de gente el gobierno que está estudiando mandarín en Taiwán entonces pregunto eso también es delito porque está hablando de la profesionalización y pero voy a hablar de dos ejemplos básicos todos sabemos cómo se compró el canal 8 y ese dinero que vino de la cooperación o de las instituciones que funcionaban alrededor de los venezolanos estamos hablando se mencionó 10 millones de dólares no sé si fue más o menos pero pero eso sí debe ser investigado no un taller de periodismo no porque a alguien le dieron una computadora no porque alguien fue a hacer un taller fuera del país eso sí estás hablando de palabras mayores y voy a poner otro ejemplo porque lo conozco Radio La Primerísima cuando fue quemada cuando fue afectada hubo un transmisor que vino fuera la cooperación española alrededor la gente La Primerísima tenía vínculos y no sé si los tiene todavía con un sector creo que allí por son catalanes y este y hubo equipos que vinieron y se compró y un transmisor y habían consolas entonces no son 100 dólares no son 200 dólares son equipos más caros y yo no veo que sea incorrecto eso entonces en lo particular nunca he recibido una capacitación mi oficio siempre ha sido la crónica deportiva pues nunca tuve ninguna participación en ningún taller de la fundación pero si lo he tenido tampoco sería delito a lo más que fui a presentaciones de libros digamos para el asunto cultural es importante el financiamiento de libros cuánto quisiéramos que todas las embajadas y que todos los gobiernos destinan plata pues también invirtieran en el asunto cultural de formación entonces aquí va a ser un delito hasta ganarse una beca e irse a estudiar porque después te van a acusar de que estás en un organismo que está lavando dinero ¿Qué tan amenazado está el periodismo independiente? ¿Estaría en riesgo su existencia? ¿Podrá Ortega cumplir su propósito de callarlo de desaparecerlo? Yo creo que no porque el periodismo ha demostrado en la calle que es muy fuerte es muy fuerte porque está aceptado sobre la base de sus ideas y de sus compromisos y ahí tiene el caso de Miguel que no es un redactor de noticias es un redactor de la parte deportiva sin embargo hay una voluntad de llevar la información lo más fehaciente posible con profesionalismo o con ética a la ciudadanía y eso valora a la gente ese es el temor que le tiene el gobierno de Nicaragua a que la gente conozca al detalle lo que realmente ocurre en los diferentes territorios porque vos te recordás ahí por 2007 2008 aquí se habló de una estrategia de comunicación del gobierno y la señora vicepresidenta habló de información incontaminada que querían llevarle a la gente información incontaminada que es decir solo la información oficial sin embargo en la sociedad hay una pluralidad de voces que merecen ser escuchadas que tienen criterio que tienen opinión y que merecen que alguien las escuche que alguien las lea que alguien las vea en la televisión y es lo que no quiere el gobierno el gobierno quiere y está en sus 13 de propagar información no contaminada y eso nunca lo va a lograr mucho menos ahora con el desarrollo de la tecnología nunca lo va a lograr nunca lograr lograr por ese desarrollo tecnológico pero sobre todo por la decisión de periodistas independientes que están en la calle que están en sus estudios que están desde sus laptops que están haciendo comunicación yo creo que es misión imposible de la dictadura callar eliminar a la presidio independiente porque el internet te permite mantenerte activo desde que el régimen llegó al poder en el 2007 se dedicaron a comprar medios de comunicación y a eliminar medios independientes y creo que muy por muy por dentro ellos tienen una piedra en el zapato que les chima y siempre les ha chimado que ellos hacen una inversión millonaria en sus medios de comunicación y los derrotas a alguien con un teléfono y este y vos ves las comparecencias de la señora en los medios días y mira las redes sociales cuánto están pegados y yo hago una transmisión en la salida de Patricia de la fiscalía y lo triplico yo yo qué tal un medio como el canal 10 o este periodista como Carlos Fernando Chamorro entonces eso le chima porque yo antes medio en broma ponía en mis redes que yo de la señora correría a los editores y a los jefes de prensa de sus canales porque han sido incapaces de derrotar al periodismo independiente que anda con recargas que anda buscándose los 100 pesos los 50 pesos para meterle el teléfono que llegue en bus que se ve en taxi que se va a pie eso es un periodismo heroico entonces si no lo han derrotado en Venezuela si no lo han derrotado pues en Cuba son otras razones son 70 años imagínate entonces pero aquí no los van aquí no van a derrotar a la prensa independiente y la mejor demostración fue en el 2018 que todo el periodismo independiente de donde se nutrió de donde se abasteció de la gente del ciudadano reportero de la gente que mandaba un un video el año pasado yo desde aquí de mi casa yo publiqué centenares de tierras clandestinos con esto de la pandemia de Chinantega de Bluefield de Ginotega de Esteli de todas las partes de Nicaragua aquí me llegaba entonces ahora con esto del internet es imposible a menos a menos que se conviertan en los chinos que tienen su propio internet sus propias redes sociales y esta gente no tiene esa plata no inventemos ellos no pueden controlarlo hacen los chinos porque son un poder económico pero esta gente no esta gente no tiene ningún poder en ese aspecto cada día creo que les está costando más pagar las planillas de sus medios de comunicación porque hasta los anuncios se le han ido uno ve los comerciales o ve su programa ahorita estoy viendo el béisbol y no tienen anuncios de la empresa privada de donde sacan pues lo paga el estado ¿no? entonces ellos no se bolsean pues yo yo no creo que alguno de los hijos de Ortega y Murillo saque de su bolsa para pagar la planilla no eso viene de toda otra fuente pero de los comerciales no creo entonces desde el punto de vista económico también tenemos una ventaja la prensa independiente ya se acomodó a vivir con las completas y eso es una una ventaja una ventaja amarga pero es una ventaja en el aspecto de que casi todo el mundo lo hace de corazón pareciera que ellos lo ignoran o lo quieren ignorar ayer hablando en la fiscalía con la persona que me entrevistó entre comillas no sabía lo que es ir a hacerse un reportaje como lo estilamos a hacer en los medios independientes que te montas un bus que te bajas del bus que agarras otro bus que agarras un taxi que hay que venir en transporte común donde anda la gente y así lograr recoger la opinión de la ciudadanía eso eso no no lo tienen claro no lo quieren ver creo yo no lo quieren tomar en cuenta y prefieren ignorarlo y eso eso ahí es señor señor yo le tuve que decir mire parece que usted no sabe lo que es hacer producción radiofónica pues montarte en un bus irte te imaginas irte de aquí a Bluefield son 8 o 10 horas para poder llegar a ese lugar ahora que hay carretera y eso es como se produce y como dice Miguel en el periodismo independiente se ha amarrado la faja y ni modo pues 5 pesos son los que te quedan para distribuir los 5 pesos pues ahí en la picaría me querían decir que que onda local que comunicaciones locales había recibido 40 mil dólares y yo me quedé ¿cuándo? para comenzar nunca la fundación nos dio dólares siempre daba Córdoba pero además una cantidad de 40 mil dólares es como bonita ¿verdad? porque me lograron medio y vos vas a ver a los colegas y las colegas de onda local y y si bien cómo comenzaron pues porque producir no es cosa es juguete hay que invertir recursos y la gente se dispone la gente que te colabora pero también la gente que hace periodismo también ha comenzado a juntarse la faja en el contexto electoral ¿qué más podemos esperar del régimen de Ortega y Murillo? hemos visto esta semana cómo la policía ha agredido a las y los colegas que fueron a darle cobertura al allanamiento de la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro yo creo que el poder yo creo que el poder está obcecado en mantenerse en el poder se les olvida cualquier racionalidad cualquier signo democrático y es lo que vimos periodistas empujando lo van a volver a hacer lamentablemente lamentablemente eso no va a parar yo creo que va a crecer desgraciadamente como digo a mí lo que me hace reflexionar es pensar que esta gente está obsesionada con el poder con quedarse con mantenerse y con personas ya de tercera edad más de tercera edad ya deberían irse a cualquier lugar a descansar y que le dejen al país que construya la posibilidad de tener una sociedad democrática esa es la esperanza yo veo una misión titánica de la prensa independiente de frente a las elecciones porque ahorita que ustedes preguntan trato de imaginarme cómo acercarse a una junta receptora de votos con policías trato de imaginarme cómo tener fuentes que te den información creíble cómo hacerle llegar o suministrarle a la población lo que realmente está ocurriendo porque van a ser unas elecciones inéditas porque en las anteriores al menos tenías uno que otro miembro de la observación internacional o nacional que te daba uno que otro detalle ahora eso va a estar cerrado imagínate que en las contrarreformas porque no fueron reformas se habla que los resultados van a estar una semana después que van a cocinar con esos números entonces quién va a tener la primicia el detalle la información con exactitud entonces va a ser difícil y este si ahorita hay problemas para ir a dar una cobertura a la fiscalía o este a se ponele como partido a sus oficinas o acercarse a la casa de cristiana pues yo no me quiero imaginar cómo va a ser en el consejo supremo electoral acercarse o acercarse donde esté el centro de cómputos yo me imagino que eso no lo volvemos a ver centro de cómputos así con la libertad que te daban una credencial que vos iba o sea si le cuesta a la prensa independiente conseguir una credencial para ir a una sesión de la asamblea nacional pues yo yo me imagino que va a ser misión imposible una credencial que te permita ciertas libertades en las instalaciones donde va a estar este en la jetreo de las elecciones entonces hay que ingeniársela se va a tener que dar información se van a tener que cubrir espacios se va a tener que decir algo pero este noticias así con exactitud apegada a lo que está ocurriendo va a ser difícil y yo creo que lamentablemente los partidos que participen en ese circo electoral pues van a cerrar fila con el régimen en no dar no proporcionar noticias de este información yo no me imagino que que va a decir mira nos están robando en tal parte o sea no me imagino a Carlos Canales denunciando fraude pues no me imagino a este señor Saturnino peleando por su partido si en qué caso se lo regresan entonces va a ser difícil yo la veo difícil menos mal que yo soy cronista deportivo tendría que conseguirte una credencial de un medio oficial exacto entonces a quién le van a dar esa credencial entonces pero bueno haces otro periodismo haces el periodismo de calle el reporteo como antes se hacía vas a acercarte a la junta de receptores de voto vas a ir a preguntarle como le podías preguntar al presidente de la junta va a ir a entrevistar a un fiscal vas a tener acceso mira si en la contrarreforma dice que es prohibido hasta tomar atender con un teléfono entonces va a ser un va a ser va a ser eso absolutamente cerrado Patricia fuiste una de las decenas de personas hasta ahora citadas ante el ministerio público en tu caso como testigo según dice la citatoria pero bien sabemos que en Nicaragua estas son amenazas más o menos solapadas del régimen contra los periodistas independientes y contra todos los que han sido citados vas a seguir ejerciendo el periodismo como lo has hecho en los últimos veintitantos años siempre yo creo que hasta que me muera pero siempre vamos a seguir haciendo periodismo independiente nunca oficialista Miguel vos has sido objeto de asedio de hostigamiento de agresiones de robo de equipos te robaron una camioneta ¿ha continuado esto? no me gusta acordarme porque me da un pesar es que no solamente la camioneta me robaron cualquier cosa la gente solo me dice te regresaron la camioneta me robaron computadoras teléfonos a mi compañera también dos meses antes me habían barrido en la casa yo estoy aquí en esta transmisión este desde mi cuarto porque aquí tengo un televisor en la sala no lo tengo me barrieron entonces pero este que si ahorita me molestan pues no una de las visitas que hice a la fiscalía acompañando a algunos colegas pues recibí un par de golpes de un policía por darle rayado y llamarle el show por ejemplo este pero así como que esté una vez me pusieron gente aquí frente pero no la verdad es que no y trato de no pensar en eso mi vida transcurre normal yo voy al súper yo voy a si hay una película que yo quiero irla a ver con mi hija vamos yo la voy a traer al colegio de vez en cuando trato de no perturbarme mentalmente con que algo me puede ocurrir la familia siempre es la que dice tened cuidado andate así pero la verdad es que vago no soy entonces por ahí tengo no toma su medida pero yo en el fondo sinceramente igual que Patricia yo no tengo temor si tuviera temor ya me hubiera retirado muchas gracias Patricia muchas gracias Miguel por haber estado con nosotros a ustedes a ustedes mil gracias así están las cosas en Nicaragua así está amenazado así es agredido el periodismo independiente en Nicaragua pero no tenemos duda que el periodismo independiente seguirá ejerciendo su labor decir la verdad aunque eso moleste como en efecto molesta a la dictadura muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por acompañarnos en Plat y Candito nos vemos el próximo viernes esperamos que les haya gustado esta entrevista acuérdense siempre de compartir en sus redes sociales este contenido que producimos cada semana para ustedes nos vemos en suscríbete para nosotros